Un amigo me dijo que 50.000 likes le pedía era poco No, 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 tu amigo está borracho Llego a llegar a la meta que voy a decir ahora y le cierro la boca Si llegamos a esa meta de likes en mi Instagram, hago un sorteo de una PCN Card para FIFA Points 50.000 likes Hoy la van a mamar, no solamente el turulo la va a mamar La van a mamar todos los que siempre dicen Más difícil, más difícil Hoy van a mamar durísimo Equipos de la Europa League Tienen que adivinar Tienen que adivinar los equipos de la Europa League Son equipos que participaron, están participando, quedaron eliminados o ya continúan, no lo sé Son equipos de la Europa League, son equipos un poquito menos conocidos Por lo cual hay mexicanos como están viendo ahora Que son mexicanos pero no por ahí la primera opción que ustedes creen Turulo, la tenés difícil, no solamente vos, todos los que están acá Está difícil, no estás perdido Sí Estás muy perdido por lo que decís Sí ¿Qué equipo será? Podés preguntar, no solamente tus preguntas te van a ayudar a vos Sino que van a ayudar a los que están viendo Porque no tengo dudas que también están perdidos Es que estoy Este probablemente sea uno de los más fáciles Es de la liga española Sí El Sevilla Pasa a vos Bravo ¿Sabes por qué me di cuenta? Ah, ¿Mexicano? Mira quién te va atrás Apá, el chicharito boy Bien, bien, ahí estamos Un saludo a todos los mexicanos Bien, que son muchos, que nos ven mucho mexicote Mucho mexicote A ver cuando me voy a ver un clásico Entre América y las chivas allá por la ciudad de México Amigos, bien Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Y este? ¿Y este? ¿Es? ¿De la liga de Italia? A lo largo del video Van hirviendo equipos Que puede ser Que de pistas Y puede ser La Roma Que no de pistas La Roma ¿Estás seguro? Sí Moreno y Chico Me traía bien La primera y segunda opción fueron fáciles Me la compro Vamos La primera y segunda opción fue fácil Ahora se empieza a complejizar Acá Mamás Acá mamás, Turulo ¿Es de la liga portuguesa? Acá mamás Solamente dos preguntas respondo, eh No es liga portuguesa Ay, Turulo ¿Es liga alemana? No Ay, Turulo Qué perdido que estás, Turulo Iba a decir Es fácil Eh, sí Es fácil No es difícil O sea No hay mucho mexicano de C Que esté jugando ni Champions ni Europa League Me animaré a decir que mexicano de C Hay solamente dos Y uno ya lo dijiste Y el otro Me parece que no lo conocemos Wolves El Wolves Para el otro mexicano que juega para arriba Vení que te quiero decir algo Hernández No Me tenés podrido Me tenés podrido Me tenés podrido Me tenés podrido Rata de mierda Me tenés podrido rata Ese Vamos Estabas contra las cuerdas Estabas mamando la derrota Vamos ¿Cómo carajo? O sea, siempre lo mismo hermano Siempre lo mismo Está muerto Está mudo Está al borde del santo Me clava Hay un chino O sea Si no embocás al equipo Que tiene un chino Hay un país Que me ve mucho Mucha gente de ese país En mis videos Ya lo saco Un equipo grande No digo más nada Miralo Sergio Ramos de 5 Isco Modric Español ¿Y el chino? ¿El chino? Sí Cuba no es en la guisada Mbappé Del guayno A ver Y el sí Acá mamás Acá mamás Acá mamás Turulazo ¿De qué liga es? ¿Pero vos sos boludo? No, no, no La pregunta es sí o no La pregunta No, no La pregunta es sí o no Sí o no ¿Sos boludo? Eso de la nube No, me fui a la mierda Boludo Me fui a la mierda Cinco Es de España Cuatro El Tres No, no, no Donde juega Ruli Uno No, no, donde juega Ruli Donde juega Ruli No sé No lo acuerdo el nombre La Real Sociedad Sí No me digas Qué hurto que Caleri Vargas Tú Corcha Granero El español de Barcelona El Turulo ha mamado Y muchos de ustedes han acertado Para los que dicen Que el Turulo sabe mucho El Turulo no sabe un cho Estás caliente Turulo ¿No? Este equipo Mucha bandera italiana Este equipo es alemán Me juego los juegos Este equipo es difícil De verdad lo digo Que es difícil Si hay alguien Voy a dar una pista No, todavía no voy a dar una pista Voy a dejar que haga una pregunta Y después voy a dar una pista Pero hay un jugador clave En esas once banderitas Hay una nacionalidad La camerunesa Ahí te da la clave ¿Es de Italia? Sí ¿En la Calanza? ¿En la Roma? ¿En la Polonia? ¿En la Polonia? ¿En la Sube? ¿En la Sube? ¡La Lazio! ¿Por qué sería la Lazio? Por el... Por Correa Y por Inmóvil O sea, ves una bandera italiana arriba Y para dos es Inmóvil Sí ¿Y quién sería el doble 5 ese? No sé Vos ¿Estás canchero? Sí ¿Estás seguro que acertás? Sí ¿Estás seguro que ganás? Sí ¿Estás requete, requete, requete? Sí Apreta Ah, pero capaz de hacer Ah, no, no, no Pero, pero, pero Entonces uno aparte ese ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? De verdad El equipo este Jugó Es Latan Ibrahimovic Esa es la pregunta que ella me define todo No jugó Listo La Lazio Ya está, la Lazio ¿Seguro? La Lazio ¿Pero re seguro? ¡La Lazio! Apertó Ay, Turulo ¿Cómo mamaste? ¡Ay, Turulo ¿Cómo mamaste? ¡Ay, Turulo ¿Cómo mamaste? Mamaste, Turulo Este era difícil Este era difícil Porque encima Anzaldi Está jugando volante por izquierda Y yo creo que si Anzaldi Jugaba E4 Era un poquito más fácil Pero mamaste, hermano Querían equipos difíciles Y acá estamos Esta idea Un suscriptor Me lo dejó en los comentarios Del último video Y dije Me parece bueno Rompan el botón de likes Que es gratuito Yo creo que debemos llegar fácil A los 30.000 likes 25.000 30.000 likes Y quiero que me digan Cuántos acertaron ustedes En los comentarios Y además Estamos muy cerquita De los 700.000 suscriptores Cuesta 50.000 likes No sean ratas, eh Espera, espera, espera A lo de River No, no, no No, no Yo no tengo nada que ver, eh Da la dirección De tu colegio Chicos Parate un segundo No, no, no Yo acá no quiero quedar pegado Con los borrachos del tablón Colegio Lanús, eh Colegio acá No, no, no Mostralo Acá Colegio Lanús Vayan Lo van a buscar a la salida Sale de 4 y media a 5 Y se pudre, eh Yo no me voy a buscarlo Ah, sí, sí, sí Apa 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 Los equipos de la Europa League Me llamó la atención Que muchas veces Juegan muchos suplentes Y formaciones muy raras Recuerden esto Con lo que resta del video Es Este es muy fácil De verdad te lo digo Muy fácil Lo tenés a Armani Falcao No, a Armani Lo tenés a Borré Arriba Borré Borré El oso Prato Ahí De enganche Es muy fácil Estoy bien ¿Qué de la Bundesliga? ¿Me puede dar una pista? Sí Dale Estás jugando en la Europa League No, tío Vos me preguntás Yo te respondo nada más Sí o no, Rey Es más fácil De lo que te imaginás Lo que pasa Que en Europa League Este equipo Juega con esta formación Europa League No es Lo mismo Que la Liga ¿Es España? No Y no contesto más Voy a decir ¿Uno? 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 Si la invocas Si la invocas Si la invocas Me enboca Me enojo Cinco Cuatro Mira si lleve por decir Arsenal No No Vamos Por decirlo Dije Qué arqueo de mierda Vamos Por Dios Y Leno En la Copa Está jugando Martínez En la Copa Guamiana Está jugando enganche En la Copa Juga con esos extremos En la Copa David Luiz Está jugando de cinco Me llamó poderosamente La atención Me llamó la atención Porque dijo Dije Lo pongo a Guamiana Y lo voy a despistar No Me recontra Re Cabió Mal A ver acá Querido Turulo Acá Como estoy caliente No te voy a dar Una puta pista ¿Es De la Bundesliga? Si Ya con esa pista El nombre Porque hay dos Que estoy Entre quienes están Está Entre El que más seguro estoy Es el Bayer Cero Cuatro El Bayer Leverkusen Cero Cuatro Bien Si ¿Y qué otro? Y otro Pero no Vamos a ver Porque me falta El equipo Que tenemos acá Empieza con la letra B Si Vaya Leverkusen Chatel No pasa que tenga Tanta Tanta suerte ¡Ay! ¡Turulo! ¡Mamaste! ¡Turulo! Mira Empieza con B El Boricien Me rompe las placas Eso ¿Cómo se ve? Es el Monteplata Eso Pero empezó con Borucio ¿Turulo recontra Remamaste duro? No, 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 no Amigos Era difícil Y va a haber más videos de estos ¿Por qué? Porque en los comentarios siempre ¡Es re fácil! ¡Acerté todas! ¡T, t, 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 t Y hoy Varios de ustedes Junto con el Turulo Mamaron Like Suscribirse Que es gratuito Y estamos muy cerquita De los 700.000 Si este video Pasa los likes Que pidió el Turulo Sorteo Olimpá Seguime En primer aire ¡Suscríbete al canal!